Chiffy no muétero Ya, al primero Es que tienes D Q y Q ¿Y de cuánto va a ser eso? El 4 bits Ese es el 3 Sí Entonces, si haces el full adder Con carry de entrada El full adder, ¿cuántos bits ocupas? Con carry de entrada 5 O sea, tu A Tu A va a ser D4 Es que entró la teoría La B va a ser D4 Pero el carry de entrada Y el carry de entrada también lo va a ser Sí, sí, ¿cuánto es? 1 Y ese no va a 1 Sí Vamos por acá Entonces, cuando tocas la suma O sea, yo quiero que vean Si tú vienes Esto va a venir de la lógica de la suma Si haces esto ¿Cuánto va a ganar? Va a sobrar 1 Va a sobrar 1 Entonces, ahí denos Que la suma La dejes de 4 Y este se va a perder Y ese va a llegar Y ese va a llegar A D4 Sí Pero si tú el carry Y ese va a llegar 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 Que hasta llegó la explicación Porque ya no hay ¡Ay! ¿Qué tiene, profe? A ver, préstale ese, güey O ese negro Ni uno raya A ver, entonces Lo que quiero que vean es esto En la lógica Lo que quiero que vean Esto es en la lógica Cuando lleguen a 0 O sea, cuando lleguen 0 Este 0 Este 0 se va a venir para acá Sí Y aquí va a incrementar De la 0 1 Entonces, cuando sumen esto ¿Qué les va a dar la salida? 1 1 Y así hasta el 15 Cuando llegue al 15 Aquí van a tener 15 Y acá, ¿qué va a hacer? Si le incrementas un 1 ¿Cuánto es? Se va a hacer 0 0 Se va a hacer 0 O sea, se va a hacer 16 Pero este se va a ir Porque no nos vamos a dar de cuenta Entonces este 0 Va a quedar acá 15 más 0 15 Va a llegar un 15 Y va a salir un 15 Y ese 15 Te lo va a volver a hacer Incrementar un 1 Y te va a hacer 0 Y va a llegar un 15 Y te va a salir un 15 Así claro Y de ahí ya nunca vas a brincar Para poder O sea, si lo haces así Vas a prender el primer display Y te va a quedar en 15 Y nunca van a poder controlar el cambio Entonces, tienen que meterle una condición De que cuando llegue a 15 ¿Cuántos le tienen que sumar? 1 1 1 1 Si le sumas 1 te va a hacer 0 2 Si le sumas 2 ¿Cuántos te va a hacer? 1 1 1 1 1 O sea, te va a hacer 17 17 17 Pero se va a ir este Y te va a quedar un 1 Entonces, a ver si le vas a poner ese 1 15 más 1 16 Se va a ir el carry Que no queremos el carry de salida Es el que se va a dar especial Se va a hacer 0 Y va a empezar otra vez el conteo Entonces, en esta parte A ver si que lo hagan Necesitan hacer ¿Cuántas condiciones? 2 O sea, aquí tienen que hacer que reciba el número Y que te lo incremente Mientras no llegue al número que tienes que saltar O sea, si empiezas a saltar el 4 Y estas en 3 Tienes que sumarle 2 Pero si también llegas a 15 Tienes que sumarle 2 Le van a sumar 3 Le van a sumar 3 ¿Cuál? El 14 O sea, si les pedí que se brinquen el 15 Tienes que sumar 3 Tienes que sumar 3 Tienes que sumar 3 Tienes que sumar 2 1 El único caso es el 14 Porque les pedí que se brinquen el 15 El 14 A ver A ver La misma La del 14 Se brincan 2 Llegan a 15 Y vuelven a brincar 2 Para que se haga otra vez el 15 O sea, ¿qué es ese? En el... En el... En el... En el incremento En el incremento de... En la condición, ¿verdad? Sí, en la condición Porque si no se va a ciclar Si no se va a ciclar Y ya nunca se van a mover Entonces, el... Entonces, el... El... Si le metemos aquí ¿Dónde está? Al full ladder Si le metes carry de entrada ¿Qué le vas a estar asignando a carry de entrada? Un 1 Aquí A, B No, no Viene un carry de entrada Pero ese carry de entrada Llega de un número de 4 bits Entonces ese carry de entrada ¿Para qué te sirve? En el full ladder Pero completa ¿No? Para sin carry ¿No? Para nada No, para nada No puede estar asignando Entonces no tenemos que full ladder de carry Bueno, por eso le decía Que el carry El full ladder Se construye de De un medio sumador Que le entra A cero O cero Y le sale una suma Suma cero Y luego Tiene un carry de salida Que ese carry de salida Entra a un carry de entrada De un full ladder Le entra A uno Eso sí, cuatro V1 Y la suma de eso Es un cero A uno S1 Y luego ese carry de salida Es el carry de entrada Del siguiente full ladder Que es A2 V2 Y la salida es S2 Y luego ese carry de salida Va al carry de entrada Del otro full ladder A3 S3 Y la salida Y la salida Es entre el cero S3 Es un carry Eso no es para que No sirve No sirve Eso les va a servir Para que hagan un fiel incremento Pero se van a perder los cosas Entonces ahorita ¿Cuántos van a declarar? Para que hagan un full ladder De 4 bits A partir del que yo le di Este ya lo tienen Este es el primer full ladder Este es un medio sumador Este lleva otras ecuaciones Es más fácil todavía Y cuando van a hacer el MHDL todo esto completo Eso lo ven así Entra Un A D4 Entra un B D4 Entra un B Y que salen E 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 En el MHDL En todo lo que se diseñan cajas Luego se pasa esto Luego esta se pasa con puertas O sea hay que ir haciendo ese diseño Pero En el MHDL Esta Esta y esta Son señales Si se va a hacer una señal 1 Y la señal 3 Entonces cuando Ya vayan a juntar todos por componentes En el MHDL Tienen que declarar 3 señales Y estas señales se van a ir conectadas Cuando hagan esta en sesiones Vamos a ir conectadas Por ejemplo la esta en sesión de este ¿Cómo sería? Bueno la vamos a poner Hagan de cuenta Si el medio sumador Tiene una entrada A Tiene una entrada B Tiene una suma Tiene un carry ¿Cómo queda la esta en sesión? Si Si La instanciación va La A del medio sumador Se conecta A A C Del O Del medio La B A B 0 A B 0 Y luego la suma B C 0 A S 0 Y el carry Y el carry A S1 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 Y el carry Entonces si solo pueden hacer el full ladder de 4 bits, a partir de un medio sumado, aunque tienen que hacerlo como componente un full ladder como componente que ya lo hicimos en la práctica y hacen un top con estos señales y conectan las sustanciaciones nada más Si el full ladder está compuesto por componentes, aún así podremos matarlo como componente a nuestro señor ahorita Si se puede, osea por ejemplo, sabía que se podía hacer eso, pero no sabía que podíamos poner componentes en el componente que vamos a preparar Es que no chica Yo también Al final de cuentas el full ladder te va a dar un componente de todo lo de dentro pero ese componente va a estar hecho de componentes Bueno, lo voy a intentar, a ver que va Pues quiero, que el tiempo es poco Pero ese fue la de las ejecuciones ¿Lo entiende usted? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!